esto ya está grabando entonces cuando compartamos se verá esta imagen aquí pequeñito y la imagen principal será la pantalla que compartamos y aquí le das a compartir y le diré, bueno, se lo voy a dar yo y 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 vale vale bueno esto aquí un poco bueno chicos ante todo muchísimas gracias por venir que me encanta la la capacidad de de llamada que tiene Dani David perdona porque ha venido muchísima gente eso está genial y que os interesa el tema entiendo que estáis o bien trabajáis en un e-commerce o bien tenéis proyectos estáis estudiando para hacerlo o sea que ya luego nos presentamos un poquito todo sea breve porque somos muchos y nos conocemos estoy especialmente contenta porque estamos lanzando un nuevo formato de charlas vale yo antes estaba dando aquí charlas solamente de wordpress y elementos porque me dedico al diseño web pero ahora ya no sólo me dedico a una determinada marca o elemento sino a un montón de tecnologías que haya que hay muchísimas y que no paran de salir y como soy curiosa me interesa y conozco mucha gente que también son curiosos le interesa por eso hemos decidido empezar con estas charlas TACO tecnología aprendizaje y sobre todo enfocada en el comercio online que hay muchísimas no paran de salir cositas entonces todo el mundo es bienvenido si todo el mundo quiere porque cada uno de nosotros tiene algo que decir aunque parezcamos que somos estudiantes y que todavía no conocemos muchas cosas siempre hay algo que podemos compartir entonces esto es cuestión de organizarse pero todo el mundo es bienvenido para dar una charla vale y bueno la de hoy en concreto que va a participar David David Rodríguez que yo creo que lo conocéis la mayoría si no ahora él se va a presentar también es CEO bueno no se ve ahí justo la pantallita pero es CEO de Grow Studio vale y bueno sobre todo habla las claves para escalar tu e-commerce en Amazon vale eso va a ser un poco ahí la agenda va a ser primero la presentación que ya vamos un poquito bien de tiempo luego él va a impartir la charla que es el grosso de esta cita ¿no? después tendremos las preguntas las dejamos para el final para no interrumpir aunque si es algo muy puntual se interrumpe ¿no? pero lo mejor es dejarles las preguntas para el final tomar notas y preguntar al final y después estamos estamos propuestos para cualquier mitad que queramos ya tenemos en mente un tema que es Shopify pero bueno que estamos abiertos para cualquier tema que os interese lo hablamos en esa parte ¿vale? y para finalizar hay un networking para conocernos a todos un poquito más y si continuamos enfrente suele ser un bar o un poquito más a la izquierda solemos tomarnos algo para entablar y estar en un ambiente más distendido ¿vale? eso es un poquito el proceso que va a tener después no sé si hay alguien que no conozca el Espacio Res a lo mejor tú ¿no Laura? no lo sé ¿alguien más? yo creo que todos venís ah ¿vale? pues mira entonces viene bien explicarlo el Espacio Res es una aceleradora de startups se ha especializado en startups comenzó hace ya 10 años porque estamos en el aniversario este este 2024 está haciendo muchos eventos y cositas de esas y y ahora está especializado y además tiene alojamiento para otro tipo de emprendedores empresas pueden venirse aquí y tiene también muchas mentorías ayudas o sea es un ambiente ideal para hacer crecer lo que estés haciendo y además trabajar en equipo aunque tú estés individual pero la verdad que a mí me está encantando llevo ya como 2 años conociendo el Espacio Res y me encanta el ambiente que se genera también podéis venir a los Res Desayuno porque aquí que son todas las palabras tienen un Res ¿no? y Res Desayuno suelen ser no sé si el último miércoles del mes el tercer miércoles siempre el tercer miércoles pues vamos que mañana hay uno lo que pasa que mañana hay que avisar con tiempo porque hay que normalmente son 2 euritos pero si no a veces nos invitan pero tienen que tener con las plazas reservadas no hay que presentarse así sin avisar y la verdad que a mí me encanta como ya ya me habéis visto ya lo he dicho bastantes veces que más cositas bueno yo que soy tímida aunque se nota ¿verdad? pero ¿qué hago? intento moverme esta movida para intentar superar la tímida ahí estoy a ver si cuando llegue a la veje profunda ya no me siento tímida pero bueno soy diseñadora web sobre todo empecé con el diseño gráfico pero ya evolucioné me encanta Wordpress es lo que más suelo utilizar también doy soporte a los sitios que creo y luego ahora mismo me estoy metiendo sobre todo en el Growth Marketer Growth Marketing que es igual que Marketing Digital pero especializado en hacer crecer los negocios con las herramientas que tiene no esperando a que tenga más equipo a que tenga más presupuesto sino ¿qué es lo que tiene ahora? ¿qué estrategia podemos lanzar con lo que tiene? entonces me flipa mucho eso porque ya he dejado de lanzar sitios web que no los veía nadie sino que ya siempre tienen un embudo cada vez que lanzo un sitio web con un cliente tienen una estrategia pensada para que tenga un sistema de visita y de recoger links después calentarlo y después conocerte en fin venta también llega y no, no he puesto solamente el Linkedin por si me queréis conocer un poquito más y seguir pues ahí lo tenéis y ya pues dejo la presentación con David Rodríguez que lo va ah bueno un momentito si quieres David antes de empezar tú que se presenten un poquito las personas ¿qué te parece? antes de que sea al final ¿vale? un poquito de si son estudiantes o ya entonces si quieres bueno empezamos por a ti que sea un poquito más en la esquina ¿qué te parece? jajaja a mí no me parece bien ¿no? a ver cuéntanos no no que iba a decir tú ¿no? te ha quedado así bueno mi nombre es Vicente soy una de las pobladores de aquí de Espacio Ves bueno he hecho un montón de cosas llegué a Espacio Ves con una tienda en Amazon que la escalé bastante hasta tal punto de cumplir la capacidad de producción del distribuidor y entonces pasé a ejercer de consultor de varias empresas que vendían sus productos aquí en septiembre y ahora entre otras cosas también podemos hacer páginas web tal Wordpress muy bonito pero ahí lo mananigo soy de Divi ah bueno Divi bueno Divi se hace con Wordpress lo que pasa que Elementor no Elementor y y y y me dijo la consultoría de sobre todo de problemas eso de problemas muy bien en Amazon ah no eh más que en llevar la cuenta ya sea de venta ya sea de felicidad resolver problemas que surgieron un poquito difícil entretenido desafío cada uno un desafío muy bien pues bueno seguimos para ver un poquito los demás a ver cuéntanos tú bueno yo soy Nacho he estudiado ingeniería electrónica aquí en la Universidad de Sevilla y siempre problemas interesados más de startup y no y nada me interesa escucharla por lo mismo y aquí aquí estoy intentando siempre aprender muy bien pues eso es lo que queremos con la charla Tako aprendizaje cuéntame yo soy Carlos he estudiado ingeniería espacial aquí en Sevilla también y fui hace poco a a Sput a la a la beca esta y a raíz de eso pues estando en el grupo eh alguien dijo bueno me voy a dar una charla sobre mi comercio si me vaya mucho del fin así que muy bien pues nada espero que sigáis viniendo a ver a ver cuéntanos eh bueno yo soy Madaí eh bueno yo te cuento por uno también me dedico a todo el tema de de Amazon todo el tema del comercio en Amazon y también tengo mi proyecto personal sobre una marca de productos norteamericanales mexican pero no sé que soy mexicana ah entonces has venido por el nombre conocí a a David y bueno lo digo lo digo muy bien muy bien Laura bueno pues yo soy Laura solamente soy desempleada y bueno yo la conozco a ella porque ella es profesora actualmente en curso de digitalización y es antes del cambio entonces bueno pues como por cambiar un poco y nunca mejor dicho pues estoy aquí en una sala que me informó ella y le digo pues vamos a seguir informando David antes de que nada te voy a pedir perdón porque a las 6 y media me tengo que ir que tengo curso de inglés no pasa nada no pasa nada de cualquiera que pueda no hay que pasar nada con nadie vamos y si tiene que ir pues intenta hacer lo más silencioso posible pero nada no hay problema estupendo Laura yo soy María del Mar he estudiado marketing digital y he trabajado en algunas empresas que me han me han permitido ver todo el tema de Amazon he seleccionado eh algunas cuentas y bueno estoy aquí porque me enteré con Ingerin de la charla y como me interesa tanto este video pues quiero aprender esto muy bien que bueno que más yo soy Miguel Adrián mi especialidad es la finanza y pero sin embargo me gusta mucho el tema del marketing creo que tiene mi carrera más que por la finanza que también me encanta pero me gustaría aprender más sobre marketing y por eso creo que perfecto a ver Laura también la conozco curiosamente la zona Laura perfecto ha venido el lugar a ver muy bien muy bien pues bienvenido bien está funcionando yo he visto las preguntas que me he hecho al entrar mucha gente que me despone que yo al principio pensé no sabía lo que era que tanto ruso que pasa aquí yo soy Marcos yo soy Marcos estoy en segundo yo dormí y estaba en el curso de la ANFA mi intención es estudiar algo de finanzas y ADE y el tema de comercio por internet, comercio internacional, derecho mercantil, son temas que me gustaría conocerlos para poder desarrollar empresas y innovar bien interesante yo soy Ignacio yo soy ingeniero de industria trabajo en una consultora de ingeniería en una empresa británica, si la vamos a ver que es un hombre de verdad soy voluntario de público o sea fui becario en la tercera edición este año soy voluntario y bueno algunas veces pues me voy a quedar un cosa rico me necesitamos todo eso y eso va a estar el problema de mi amigo sí y hay que venir a apoyarlo hombre pues bien seguro que lo aprovecha a ver soy David también soy bioquímico que cambié completamente mi carrera trabajé en Internet Carter en el sector farmacéutico donde he conocido David y trabajé con él veníamos principalmente en Amazon luego cambié completamente y ahora me estoy en Mendoza lo que hemos hecho es un sistema para que los clientes puedan pedir y pagar restaurantes a través de un QR y llevando sobre todo operaciones de finanzas y soy también parte del equipo de género de Spoon o sea que conozco un día por otra vez perfecto muy bien a ver yo soy Sergio yo soy el productor del software del intervincial y ahora soy poblador de xdred y estoy vendiendo una startup para automatizarte de adb ah que bien entonces bueno me interesa perfecto muy bien estupendo a ver yo soy Alejandro y estoy desarrollando un proyecto con una aplicación móvil para usar la venta de una cinta física y bueno para financiar el proyecto pues estamos también con una agencia de marketing creando una agencia de marketing y también que hemos creado una aplicación móvil también muy bien ah como hay todo el mundo muy enfocado jajajaj bueno yo soy Miguel Ángel yo soy Rodríguez yo soy Rodríguez yo soy Rodríguez mi startup es software de este tipo jajaj por los dos acelerados todo el mundo está muy un poquito jajaj software para un fin y ocio nocturno no hace nada de granjo y ocio nocturno muy bien ¿y aquí? yo soy Antonio soy ingeniero eh tengo una startup que se llama Faka que es como el velacar de la paquetería ah me suena es un paquete de forma colaborativa entre otras muchas cosas y la verdad es que no tengo tampoco unidad de Amazon y como David todo super pesado jajaja no, David te va a interesar jajaja pues muy bien chicos bueno yo voy a hacer una foto porque me encanta veros ahí la verdad voy a hacer una foto para el recuerdo jajaj jajaj y ya pasó todo ahí vale ahí en plan espérate ahí ay dios mio lo que ha hecho la foto jajajaj a David no lo saco pero bueno hay cuánto aquí anda ahí ahí listo pues nada chicos aquí os dejo con el experto sí bueno yo creo que sí si te quieres poner de pie como tú tomas como o entonces no lo sé pínenlo ni tú pero para que te escuche bien ¿sabes? eso también te lo puedes poner en el sitio en el sitio en el sitio lo que pasa es que está un poquito mirando ¿sabes? ponemos así mirate 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 charla taco con el tema de amazon la verdad que yo creo que es una buena temática para comenzar y bueno gracias a todos los que habéis venido o sea no esperábamos tanta gente al final ayer éramos 5 personas apuntadas o sea que se ha movido ahora el evento y al final pues somos aquí un buen grupo así que nada ya sabéis de que vamos a hablar vamos a hablar de cómo escalar tu y comer en amazon al final es os voy a contar un poco los pasos que seguimos con nuestros clientes en amazon básicamente y pues acompañado de ellos pues vamos a ir dando algunos tips y algunas recomendaciones para que lo vayáis viendo ¿vale? entonces un poquito de nada voy a comenzar con una introducción mía un poco más personal como habéis hecho vosotros y ya luego vamos a pasar a conceptos básicos una fase llamada de estudio de mercado que hay dentro de amazon y ya de luego hablando del lanzamiento ¿vale? entonces bueno yo soy de aquí de Sevilla ¿vale? tengo 25 años soy de un pueblo de aquí al lado que se llama de Ginés y soy ingeniero ¿vale? pero al terminar lo que es la formación pues no lo que es la carrera no me gustaba la salida que tenía ¿no? entonces pues con el dilema de saber qué hacer con mi vida me hice un máster de dirección de empresa en la EOI ¿vale? y ahí pues vi una visión un poquito más genérica y viendo también compañeros que estaban entrando en prácticas en consultoras en corpores y demás yo tampoco quería entrar y o sea me gustaba lo que era el e-commerce o sea un proyecto pequeñito que vendiéramos online cómo aprender todo eso y en ese transcurso pues conocí Pentallium que fue de los primeros vacantes que apliqué y que fue la empresa donde trabajaba con David y Pentallium era una empresa donde vendíamos productos con CBD ¿vale? y tanto aceites como cremas y suplementos alimenticios ¿vale? entonces bueno yo entré en el proyecto hice la entrevista y demás y entré en el proyecto sin tener ni idea absolutamente o sea no tenía ni idea de lo que era prácticamente Amazon y en el e-commerce pinceladas ¿vale? entonces entré en ese proyecto y la verdad que lo tenían muy bien montado o sea habían contratado habían contratado con servicios de externos toda la gestión de Amazon web y demás y la verdad que lo tenían muy bien estructurado y eso me sirvió también para poder coger las riendas muy rápido y aprender ¿vale? también tuve un buen proceso y bueno en esta tienda teníamos 8 referencias ¿vale? vendíamos ya cuando yo entré ¿vale? en 4 mercados o sea era una tienda ya que estaba bien consolidada y facturando unos 15.000 euros mensuales ¿vale? la idea era seguir escalando ese proyecto teníamos un problema que no sé si a alguien le ha pasado es que el nuestro producto al ser con CBD lo teníamos baneado de Amazon entonces teníamos algunos problemas pero bueno fuimos llevando el proyecto adelante y esto duró más o menos unos 9 meses cuando ya salí de ese proyecto a finales de septiembre y entré en Outlabs ¿vale? Outlabs es una empresa de cosmética africana ¿vale? no sé si alguien de aquí la conoce seguro que ahora hay una fotito de uno de los productos seguro que a alguien le suena y esto también era una empresa ya muy consolidada o sea facturaban unos 2 millones de euros en todo el resto de canales pero bueno en un evento conocí a la dueña vamos fue en Sputnik cuando fui a Sputnik conocí a Katia Simone parece un evento de Sputnik en vez de conocí a la dueña Katia hablamos con ella le preguntamos que oye vosotros no vendéis en Amazon tal que y justo estaban teniendo problemas les habían bueno en fin las típicas complicaciones que se tiene con Amazon y fui con David porque tuvimos una reunión con ella le presentamos un poco oye pues mira aquí puedes hacer esto tal 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 y oye les moló la idea y me hicieron una propuesta para entrar me convenció y entré en el proyecto ¿vale? en el equipo y ahí no tenían nada ¿vale? o sea ahí era completamente desde cero no tenían absolutamente nada entonces lo que hicimos fue montar todo toda la parte de Amazon desde cero fue súper bien en tres meses ya estábamos en cuatro mercados facturando unos 20-25 mil mensuales la verdad que cogimos un buen ritmo y funcionó bastante bien y ya bueno pues después de esto más o menos estamos hablando de septiembre así ya en abril ya bueno en febrero así ya tomé la decisión de que no estaba cómodo en el proyecto y bueno decidí dejarlo porque quería nuevos retos y fundé Grove Studio ¿vale? que al final Grove Studio es una consultora de servicios en Amazon para e-commerce entonces pues nada empezamos el proyecto empecé yo solo ¿vale? a finales de abril-mayo y bueno pues ha ido poco a poco entrando clientes entrando proyectos y la verdad que ha ido en lo que llevamos bastante bien ya somos tres personas en el equipo desde hace un mes y algo somos tres personas y la verdad que bueno muy contentos o sea vamos poquito a poco es complicado al final es como todas las empresas crear equipo desde cero y gestionarlo siendo solo uno y pasando a más gente es complicado pero lo hacemos como podemos y en paralelo ¿vale? a finales de diciembre principio de enero ha surgido la oportunidad de crear un proyecto que se llama Jade ¿vale? donde nos hemos unido a través de uno de los clientes míos que yo que gestionamos en Amazon ese cliente dejó el proyecto y montó su propia agencia de consultoría de Growth ¿vale? para empresas más grandes entonces bueno al final nos hemos unido cuatro agencias para montar lo que es un e-com brand builder o sea vamos a lanzar proyectos e-commerce a todos los niveles tanto en Amazon como en e-commerce como tal redes sociales y demás entonces bueno estamos dándole forma a ese proyecto y con idea de lanzarlo en en abril de este año y bueno somos un equipo de cinco personas que que son bastante crack todos así que nada un poquito para que me conozcáis cómo está la situación ahora y y bueno vamos allá a hablar de lo que hemos venido ¿no? de Amazon os quería preguntar o sea de aquí más o menos lo habéis comentado pero ¿quién ha vendido alguna vez en Amazon? o sea ¿o ha hecho algo en Amazon? para saber un poco cuatro personas vale entonces os quiero hacer una pregunta breve que con dos frases ¿vale? de ¿qué es lo que o sea qué opináis de Amazon? ¿cómo os habéis sentido cuando habéis vendido en Amazon? y ¿qué opináis también de los típicos gurús que no quieren que quieren vender por torrada? porque estoy 100% seguro que habéis visto el 10.000 euros al mes en Amazon sin inversión entonces ¿qué opináis un poco brevemente de cómo es la gestión en Amazon? ¿cómo os habéis sentido vosotros? buenos consejos sí o sea ¿cómo os ha resultado? adelante ¿cómo ha sido tu experiencia con Amazon en estos tiempos? con Amazon ha sido fuerte en el momento que he entendido que estaba trabajando con una grandísima incorporación y fundamentalmente que estaba trabajando con una inteligencia artificial con personas buen punto el soporte ¿no? vale yo sinceramente no sé cuánto me dedico a eso yo tampoco no esperes que alguien te resuelva algo al final lo vas a resolver ¿cómo? quién sabe pero tú lo vas a resolver no te lo va a resolver nadie de Amazon de hecho mi empresa hemos contratado un servicio de el el 370 que se llamaba antes mi dinero estaba en la basura entonces pero bueno se vende y se gana bien la mayor base de clientes es la forma fácil de llegar al nicho que quieres realmente o sea que por un lado es eso y por otro lado es lo que tú dices es una mierda a priori puede parecer que está saturado que todo el mundo vende pero que todo el mundo vende o la mayoría de personas venden mal entonces creo que hay huevos seguramente mejor y que la clave es entender bien cómo funcionará el algoritmo y no desbloquear eso creo que tiene muchísimo oportunidades mucho dinero yo pienso un poco igual que al final es como un mundo muy complejo en el que todo el mundo quiere vender pero que si das en la tecla de lo que te funciona a ti bien realmente puedes llegar a tener mucho dinero totalmente de acuerdo más cómoda ahí vale pues bueno hay cuatro personas que saben lo que es Amazon para los que no han visto nunca Amazon y no tienen ni idea ni de que se podía llegar a vender o sea hay mucha gente que no sabe que se puede vender en Amazon o sea que os voy a comentar brevemente las dos opciones las dos formas que tienes tú de vender en Amazon vale son muy sencillas o sea tú te puedes vender como seller vale entras como en el modelo marketplace y también puedes entrar como vendor ¿vale? que eso está enfocado sobre todo al retail como entre Amazon como la labor de distribución entonces el famoso Amazon FBA que es el que todo el mundo ha escuchado es cuando Amazon te gestiona tu logística ¿vale? tú envías al almacén y Amazon se encarga de enviar luego también esta opción de que tú seas el que hace toda la gestión ¿vale? tanto el envío de la mercancía el almacenamiento y todo que Amazon es FBM ¿vale? y después ya para empresas más grandes o incluso o distribuidores o fabricantes está vendiendo ¿vale? que al final básicamente es que Amazon te compra el stock y ya se encarga de distribuirlo ¿vale? aquí te... exacto exacto no eres tú el que lo vas vendiendo uno por uno ahí lo podéis ver en cualquier producto como aparece ¿vale? eso significa que Amazon envía y tú eres el que vende eso es Amazon FBA ¿vale? lo es... sería FBM ¿vale? en este caso esta empresa envía desde la empresa y es vendido por la empresa ¿vale? y aquí que este es el producto de Outclubs que os comentaba no sé si alguien lo ha visto alguna vez pero bueno... ahí en este caso Amazon es el que envía y el que se encarga de gestionarlo ¿vale? que es el modelo de vendor entonces bueno ya entrando un poquito más en materia más importante ¿vale? ehm... vale entrando un poquito más en materia más importante vamos a suponer el caso o sea si tuviéramos que ver todos los pasos que hay que seguir desde crear la cuenta y todo nos llevamos aquí un mes ¿vale? entonces vamos a ir al grano ¿vale? entonces vamos a suponer que ya tenemos una cuenta de Amazon o sea estamos en una empresa que ya vende en online o en retail y demás y quiere abrir su canal de Amazon entonces lo primero que tenemos que hacer antes de nada es estudiar el mercado ¿vale? o sea tenemos que ver de qué forma vamos a vender nuestros productos o sea tenemos que analizar eh... en este caso tanto los competidores ¿vale? que vamos a tener porque puede que la competencia del e-commerce no sea la misma que tenemos en Amazon o sea en e-commerce tú puedes tener a los 3-4 e-commerce potentes pero en Amazon está el chino de turno que te está vendiendo el mismo producto que tú pero mucho más barato entonces tienes que ver muy bien la competencia que tienes en cada sitio y luego por otro lado pues las palabras clave o sea al final en qué hueco nos vamos a vamos a posicionar nosotros y si tiene sentido invertir mucho dinero en Amazon para el potencial que puede llegar a tener porque a lo mejor tú estás vendiendo mucho en e-commerce pero en Amazon no se vende tanto que también se puede dar caso ¿vale? entonces para esto ¿vale? eh... no sé si alguien que no fueran estos cuatro conocía Helium 10 ¿vale? eh... hay una herramienta que se llama Helium que básicamente lo que te hace es scrapear datos de Amazon eh... te puedes sacar prácticamente todos los datos de... volúmenes de búsqueda de... de... de palabras, ventas... todo lo que puedas imaginar dentro de Amazon te lo puedes sacar entonces nada por si alguien lo quiere echar un vistazo lo... ese... personalmente yo es la que uso hay mil o sea herramientas como esta hay mil pero esta es la que para mi me gusta mejor funciona eh... y bueno las funciones más importantes que yo considero en Helium son estas cuatro ¿vale? Blackbox, Ray, Magnet y Cerebro ¿vale? que con Blackbox lo que podemos hacer es entrar eh... dentro de un mercado por ejemplo dentro de una... puedes buscar tanto por producto como por palabras clave como por competidor entonces... eh... lo que al final consigues es poner una serie de filtros para poder sacar los datos más limpios ¿vale? si tú quieres buscar un nicho concreto que sea por ejemplo el nicho del bebé productos para bebés y que te filtre por productos que haya poca competencia y que haya oportunidad pues... eh... lo puedes hacer con Blackbox ¿vale? eh... no es muy fino en el sentido de que mete productos de por ejemplo de marcas grandes a lo mejor un Nestlé te pone que factura muchísimo pero claro no es realmente un hueco en el mercado porque... es una marca como Nestlé entonces... hay que tener cuidado con eso pero... pero... suele dar datos interesantes y después está por ejemplo X-Ray ¿vale? que se activa desde el buscador de Amazon Elion tiene una extensión en Chrome donde tú la activas y... dándole click ahí cuando por ejemplo hemos buscado nootrópico eh... nos va a crapear toda la página y nos va a dar muchísimos datos de ese listado entre ellos... bueno... aquí aparece... eh... las ventas de estos productos y luego pues... la... las unidades vendidas en el mercado que se está vendiendo o sea... el vendedor de qué mercado es el número de valoraciones en fin... datos súper útiles que yo personalmente... o sea... esta es la que más uso ¿vale? o sea... yo en mi proceso lo que... principalmente lo que hago es cuando quiero analizar un sector en este caso de los nootrópicos lo que hago es buscar las cinco palabras más importantes dentro del nicho descargo todos estos ficheros que me da y los unifico en un mismo Excel porque esto después lo puedes exportar y ya... esos son los datos que yo utilizo para ver bien eh... el... el mercado ¿no? y luego Magnet eh... lo que nos da es a través de una palabra clave las palabras similares que estén indesadas a esa palabra en este caso por ejemplo Vaper nos da todas las palabras que están indesadas con la palabra Vaper ¿vale? y podemos usar pues... podemos filtrar por alguna búsqueda o eh... por competidores y demás ¿vale? también... esta también es súper útil para sacar palabras que a lo mejor no habíamos encontrado eh... y luego es la búsqueda inversa ¿vale? cerebro que en este caso lo que hacemos es buscar eh... el Async que el Async es como el DNI del producto dentro de Amazon eh... al buscar este producto nos va a dar todas las palabras que están indesadas dentro de ese producto ¿vale? y lo podemos buscar tanto por la clasificación orgánica del producto es decir si tú buscas por ejemplo Aswanda ¿vale? que tiene este volumen de búsqueda nos va a dar que está en el cuarto posicionado que está bastante bien y bueno al final pues vamos haciendo los diferentes filtros y vamos sacando todos esos datos que queremos obtener ¿vale? entonces bueno esto es previamente lo que hay que hacer ¿vale? o sea esto todo antes de ponernos en faena de ya entrar dentro de Amazon ¿vale? cuando ya eh... tenemos hecho esto listo y ya tenemos claro ¿vale? tenemos que saber que principalmente dentro de Amazon lo que queremos son ventas y buen posicionamiento que van un poco de la mano o sea si tienes buen posicionamiento seguramente tengas ventas y si tienes ventas pues te vas a posicionar mejor entonces va un poco de la mano entonces ¿cómo vamos a conseguir esto? ¿vale? o sea ¿cómo? ¿de qué forma lo vamos a conseguir? yo la metodología que aplico y que la que hemos aplicado prácticamente en todos los proyectos es la misma primero tendremos una fase de setup y ya luego la fase de lanzamiento que la fase de setup previa a esta es súper importante y ya cuando tengamos esto listo aquí hay un punto de inflexión donde dejaremos esto atrás y ya nos pondremos con la fase ya de lo que es el trabajo dentro de Amazon lanzamiento, crecimiento, optimización y ya por último expansión ¿vale? entonces dentro de esta fase de setup básicamente lo que consiste es en dejar el producto bonito ¿vale? es decir todo esto partiendo de la base que ya lo hemos creado entonces cuando ya tenemos el producto creado tendremos que hacer el estudio de palabras clave de competidores que ya hemos visto que lo vamos a hacer en Helium y luego tenemos que trabajar muy bien el SEO la creación de contenido es súper importante el A plus que si alguno sabe lo que es el A plus es lo que aparece justo debajo de la página de producto o sea lo que es el producto de las imágenes es el contenido que aparece debajo de ese producto la store que es tu tienda online dentro de Amazon y luego muy importante también tener el registro de marca ¿vale? porque al final te limita mucho el no tenerlo gestionar la logística con FBA o sea al final puedes hacer la gestión desde tu propia logística con tus propios proveedores de logística pero muchas veces en la mayoría de casos no merece la pena y luego tener muy claro la estructura de costes ¿vale? o sea yo he visto vendedores que incluso estaban vendiendo y estaban no es que estuvieran a lo mejor perdiendo dinero pero estaban ganando mucho menos de lo que pensaban ¿vale? porque al final no echaban bien las cuentas no tenían en cuenta X y entonces no esto es muy muy importante hacerlo bien al principio para no para no llevarte sorpresas ¿vale? entonces hablando un poquito más del SEO en Amazon ¿vale? el principal la principal métrica que utiliza Amazon en a la hora de posicionarte bien un producto básicamente es la conversión ¿vale? o sea que un producto convierta más no que tenga muchísimas visitas y que no convierta te va a ayudar porque al final es un producto que la gente demanda pero después por H o por B no te compra ¿vale? entonces bueno ¿cómo mejoramos esta conversión? pues con venta y velocidad de venta con muchas sesiones e impresiones con añadido el carrito debemos optimizar bien los contenidos lo que comentaba que un producto si tiene en Amazon es clave todo ¿vale? desde la imagen principal para que cuando estás comparándote con el resto de productos dentro de toda la ficha destaques como que luego cuando entres al cliente le quedes muy claro por qué te va a comprar ¿vale? al final ya las descripciones prácticamente en Amazon dejan de tener tanto peso para vender y pesan mucho más las imágenes al final tener buenas fotos y que quede muy claro por qué eres mejor que el resto es muy clave la reseña ¿vale? al final va un poco de la mano si tú das confianza con un buen contenido y las reseñas acompañan tienes buenas reseñas y la gente ve que eres un buen producto te va a considerar mucho más a la hora de comprarte y al final las preguntas y respuestas que también son muy claves en la última parte de Amazon puedes preguntar y responder algunas cositas entonces tener ahí dudas que puedan surgir del producto respondidas y bien estructuradas también ayuda y luego también otra cosa muy importante el tema del stock que es algo que la gente a lo mejor no tiene tanto en cuenta y lo deja pasar no romper stock en Amazon o sea si has hecho un buen trabajo y de repente rompes stock te puede bajar posicionamiento y no conseguir reponerlo o sea remontarlo Amazon no te va a castigar tanto o sea vas a pasar hasta mal posicionado y te vas a volver un poquito arriba pero no vas a volver donde estabas antes tan rápido vas a volver vas a volver que tenés a trabajar todo y hablando ya de cómo genera un buen listing al final nuestro objetivo a nivel SEO es coger esas palabras claves que hemos sacado y meterlas en el listing las metemos tanto en título como en bullet points que los bullet points son las descripciones que aparecen justo abajo del título como en las descripciones que las descripciones son otro apartado abajo que hay dentro de Amazon vale entonces en esos tres puntos los intentamos colocar y luego dime un listing buena pregunta porque se da por hecho un listing es un producto vale 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 mi pregunta eso el listing es la página de productos vale una ficha de producto eso es el listing entonces tenés buenas las especificaciones del producto medida peso tal ponedla porque tenemos la opción pues vamos a ponerla volvemos con el contenido de calidad un buena plus que al final va eso de la mano y la store que al final tener la store pues te puede ayudar también a convertir más entonces algunas cositas vale con respecto a esto en el título por ejemplo pues al final los competidores van a tener los buenos vendedores van a tener el título muy bien estructurado y de ahí puede sacar incluso palabras clave entonces estudiarlo y mejorarlo vale luego tener en cuenta también que el límite de caracteres son de 150 a 200 luego también otra cosa muy importante que es que ese título tenemos que adaptarlo bueno tenemos que adaptarlo no tenemos que tener en cuenta cómo va a salir en el móvil porque al final muchísima gente utiliza lo que es la aplicación móvil entonces los primeros caracteres son muy clave a la hora de llamar la atención porque en móvil también lo va a ver el cliente y si lo más importante lo tienes al final no lo va a ver y tenerlo bien estructurado en Amazon el 99% de los vendedores utilizan tanto las barras como los guiones para dividir el contenido es decir una palabra barra o guión y la siguiente palabra en el título vale y en los bullet points pues ponemos los beneficios características diferencias con el competido y demás y una estructura por ejemplo que yo utilizo mucho con los clientes es poner un icono en relación a lo que vamos a poner después y luego lo que es el claim principal en grande y ya el resto de contenido en pequeño vale entonces aquí por ejemplo un ejemplo del título se ve regular porque es captura pero bueno el nombre de la marca guión y ahora vamos ponemos siguiente una palabra clave otro contenido de valor las cápsulas otro contenido de valor dividimos con textos en fin ponerlo bien estructurado para que la gente lo vea bien claro desde un primer momento vale igual en los bullet points vale aquí te deja muy claro esto lo lee la gente del tirón al final esta frase la vale muy poca gente pero que con la frase inicial el cliente pues le impacte y sepa lo que está comprando y sepa por qué lo debe comprar vale vale luego con respecto a las imágenes lo ideal es poner siete o más imágenes que el tope es nuevo o sea que ponen siete ocho nueve de medida de mil por mil o más con una imagen principal de fondo vale la imagen principal se puede trucar un poquito se puede poner algunos detalles que acompañen al producto que hay gente que lo hace hay veces que todo lo banean y otras veces que no si lo hace y tiene suerte pues bien y si no pues te lo banean y la tiene que cambiar y después el resto de imágenes que no sean imágenes de típicas de e-commerce vale una típica sesión de producto de producto que se sube no son fotos donde lo ideal es editarlas y poner contenido de valor del producto vale porque al final la gente tiene que ver claro que es con eso y luego también por último añadir las palabras clave dentro del backend que dentro de la ficha de producto las puedes añadir que ahí lo ideal es añadir productos palabras clave que no has usado ni en títulos ni descripciones o incluso de la competencia las preguntas y respuestas siempre que podamos usar variantes usarla porque al final vamos a optimizar el trabajo o sea un listing con 10 variantes todos comparten la misma reseña y todos comparten las mismas métricas de ventas y de conversiones y de sesión entonces si lo tenemos separado es mucho más complejo tener 10 listings por diferente que uno solo vale y al final si entra sobre todo en una primera fase si entra una reseña negativa no vas a quitarla porque hay gente que lo intenta quitar y no vas a quitarla lo puedes contrarrestar cometiendo 10 reseñas positivas o sea es la única forma que tú tienes de contrarrestar una reseña positiva o sea negativa perdón aquí os pongo un ejemplo por ejemplo de Outlabs vale donde hicimos las imágenes que esta es una imagen limpia principal y luego veis que vamos añadiendo los beneficios del producto y al final pues queda muy chulo ahí la típica foto de comparación de unas con otros aquí de lo que son los valores de la marca lo que son los ingredientes en fin cualquier cosa me para allí si hay dudas o algo entonces ya vamos o sea cuando ya tenemos toda la fase de setup todo lo que estamos hablando desde ahora para atrás todo está listo vale que hay que hacer vale que tenemos que hacer como vamos a conseguir esas ventas y ese posicionamiento lo que hace la mayoría al final aparte de no hacer prácticamente nada de lo que hemos dicho crean el producto no hacen SEO no hacen contenido y empiezan a pagar PPC o sea empiezan PPC a pagar publicidad en Amazon que pasa que tú por mucho que apujes y pagues no vas a conseguir ventas o sea tu producto no va a convertir o sea seguramente entre alguna venta porque alguna venta puede que caiga pero no va a convertir como tú quieres métricas malísimas al final te vas a gastar un dineral en publicidad y lo que te va a pasar bueno que te vas a frustrar te vas a salir de Amazon y vas a decir que es una mierda porque te roba el dinero pero bueno lo que tenemos que hacer realmente es seguir una estrategia o sea toda esta fase inicial seguirla como es debido y luego a partir de ahora buscar cómo conseguir esa venta y ese posicionamiento entonces yo personalmente en lo que es el lanzamiento sigo tres fases dentro de esta fase de lanzamiento tres subfases una que es estudio de CPR otra de ya las ventas y posicionamiento como tal y otra de alcance ¿vale? entonces ¿qué es el CPR? el CPR es una métrica que nos da Helium ¿vale? cuando nosotros analizamos una palabra clave nos da muchísimas métricas de volumen de competidores y demás y hay una que es el CPR que eso quiere decir es una métrica que saca Helium por sus algoritmos que lo que nos da es el número de unidades que tenemos que vender en un tramo de ocho a diez días para una determinada palabra clave ¿vale? entonces mira aquí se puede ver en plan por ejemplo cúrcuma en español cúrcuma en cásula tiene x búsqueda y hay una métrica que es el CPR entonces eso nos dice que deberíamos de vender para nuestro producto que en este caso sería un bote de cásulas de cúrcuma treinta y un productos a través de esa palabra exclusivamente para pasar de estar en la página cincuenta a estar en la primera página en el top de la página ¿vale? de esa búsqueda ¿vale? entonces por lo general hay productos por ejemplo ahora estamos trabajando en una empresa de colchones hay dos mil millones de palabras distintas colchones x medida colchones tal entonces muy complicado encontrar una en concreto pero aquí por ejemplo si es más claro que puedes quedarte con solo esta o dos o tres palabras y lo que tenemos que hacer es trabajar esta palabra ¿vale? entonces no nos vamos a quedar tampoco con palabras que que no se adapten perfectamente al producto o sea que no sea realmente eso ni palabras short term o sea cúrcuma por ejemplo solo no sería una buena palabra para trabajar queremos una palabra que defina mejor el producto ¿vale? entonces esta primera fase ¿vale? échate un poquito arriba ¿puedes? ¿puedes afectar? ¿ahí está? a partir de la lista a partir de las 31 monedas vendidas el producto empieza a perder la primera fase no es una métrica 100% exacta de tienes que vender 31 para estar el top 2 no es una aproximación hay palabras que tienen CPR 8 que eso quiere decir prácticamente que con que vendas una al día pero eso son palabras que tienen a lo mejor 100 o 200 búsquedas con una palabra de 5000 búsquedas y 1000 competidores que dentro de cabe no es tantísimo un CPR de 30 pues es normal ¿vale? entonces eso quiere decir que tienes que vender 30 productos a través de esa palabra ¿vale? o sea que la gente cuando busque cúrcuma en español aparezcas tú y te compres ¿vale? una pregunta ¿se podría dar alguna pregunta es un manipular por ejemplo hacer muchas compras y después descambiarlo y dar cuenta como la compra tanto tipo tipo de empresa como los tíos que los fuertes entre los manipulos que si lo venden o sea lo de descambiarlo no lo sé nunca lo he hecho pero supongo que no sale bien tú puedes tú puedes tú puedes o sea al final no te va a merecer la pena porque al final imagínate vas a tener 50 ventas y 40 devoluciones o sea una tasa de devoluciones de ¿sabes? lo interesante ahí es exacto exacto o sea tú no puedes tener un producto que en la primera semana tenga 50 ventas y que tenga 60 o sea 40 devoluciones no está claro o sea sí sí o sea tú puedes comprar tú como usuario puedes comprar por ejemplo 50 unidades pero eso al final tampoco o sea no son no es que haya un pedido de 50 unidades sino que en ese tramo de tiempo o sea en ese tramo de tiempo vaya habiendo ventas residuales de productos que lleguen esas 30 en un tramo eso de 8 o 10 días ¿vale? o sea no al final o sea ahora lo vamos a comentar pero lo ideal al principio pues es tener con contactos cercanos para que te ayuden a esas primeras ventas ¿sabes? porque si no conseguís de cero pujando PPC estas ventas es muy complicado ¿vale? una pregunta una pregunta si necesitamos o menos eso y tener 30 ventas pues esta es la primera vez pero ¿cómo vas a conseguir 30 ventas? si al principio tienes cero entonces vas a la página 50 quien vaya a la página 50 para contar esa es la cosa esa es esa es ahí está mira os comento porque es un poco lo que tú has dicho estamos día cero que sale el producto ¿vale? lo que tú has dicho en todas las palabras clave que vamos a tener vamos a estar en la última página de búsqueda y nos vamos a salir entonces la única opción que te queda si no hay otra cosa es hacer PPC o sea puedes hacer PPC a lo loco y empezar a pujar por palabras que tú consideras entonces nosotros lo que seguimos es que ahí detrás pone semana 1 y 2 ¿vale? entonces durante las dos primeras semanas ¿vale? lo que vamos a hacer es tener nuestro precio de producto si esto yo estoy vendiendo esto a 30 euros vamos a ponerlo a precio donde no perdamos dinero o sea nuestro donde si un precio o sea un precio vamos a poner 15 ¿vale? vamos a poner 15 euros entonces yo pongo esto a 15 euros que es un precio más llamativo que es con respecto a la competencia supuestamente por lo general entonces lo que vamos a montar al principio es vamos a buscarnos algunos contactos que nos ayuden a ese lanzamiento ¿vale? es decir tú te vas a buscar es tu producto tú quieres buscarte o sea tienes que buscarte algunos contactos que durante esos 10 días te hagan alguna compra del producto ¿vale? ni ni vamos a comprar 10 productos el mismo día ni puedes ser tú la persona que compre todos los días ese producto es decir tienen que ser personas diferentes al final no hay una ley escrita de que Amazon te vaya a banear pero como Amazon te pilla haciendo una jugada esta imagínate que yo le digo a todos mis compañeros de Res que me compre el producto y lo manden aquí a Res te puede pillar y como te pilles que o sea como Amazon te pilles te banea la cuenta y te bloquee o sea te banea a ti como vendedor tú como persona física no vas a poder vender más negocios ¿sabes? y o sea que bueno que te olvides ya de vender nada ¿sabes? entonces lo tienes que hacer muy orgánico el concepto es hacerlo lo más orgánico posible que sea lo menos cantoso posible ¿vale? porque al final esas ventas si no es que no tienes forma de conseguirle lo que tú dices como vendo si estoy en la página 50 entonces primero con ese precio bajo ¿vale? con los contactos que nos busquemos que aparte de ventas esos contactos al ser personas que conocemos nos van a devolver un poco el favor o sea por favor nos van a dejar una reseña ¿vale? y así podemos conseguir las primeras 5, 10, 15 reseñas podemos ir consiguiéndola luego también lo que queremos acompañar es que o sea acompañar esas ventas que tú has hecho con tus contactos eso va a provocar que vayas apareciendo poco a poco en las primeras páginas entonces tanto el precio bajo como cupones agresivos es lo que nos va a fomentar también que entren ventas de otros vendedores van ahí entrando poco a poco ventas de gente orgánica ¿vale? sí de gente desconocida ¿vale? eh luego si podemos publicitarlo todo esto si tenemos si gestionamos redes sociales lo podemos hacer mejor que mejor y si podemos hacer en ese lanzamiento alguna colaboración con algún influencer para que nos promueva el producto algún tiktok o algún instagram mejor o sea todo lo que se haga además mejor ¿vale? o sea al final si tú eres capaz de hacer un influencer le mandas que te que te que mande a su a su red ese link de producto y entras muchas ventas acompañando a las tuyas que estás haciendo pues ya pasas de tener a lo mejor 20 contactos que has hecho tú a tener 50 pues más rápido vas a llegar ahí ¿vale? a ese a ese top y otra cosita que podemos hacer también que es una cosa que es el programa Vine dentro de Amazon ¿vale? que al final Amazon tiene una red de opinadores profesionales que tú pagando te da acceso a esa red de contactos y te puedes buscar a alguna gente para que le regales el producto y te opinen puede ser una reseña positiva o negativa pero Amazon es una opción que te da y esos son los criterios hay que tener registro de marca un listing con menos de 30 reseñas y que la logística se gestione a través de Amazon ¿vale? y ahora este es un ejemplo de un producto ¿vale? que literalmente hace o sea ha seguido esta estrategia y y y y y es como es como funciona este producto cuando vayáis la barrita aquí que es de antes de ayer factura unos cincuenta y cinco mil euros al mes ¿vale? sí claro no podemos poner un precio imagínate el producto este vale 30 euros no podemos poner que vale 2 ¿sabes? pero si lo podemos bajar a 15 en los primeros días realmente es un producto que no que no ha tenido ranking o sea que no ha tenido récord de exacto no podemos hacer una a mí no me ha pasado o sea tenemos que hacer una subida progresiva ¿vale? o sea esta escalerita es lo que indica el precio ¿vale? entonces si veis va subiendo el precio muy poco a poco o sea vamos subiendo poquito a poco cada 2-3 días ¿vale? hasta llegar si este precio sale este producto sale en 14.90 y su precio óptimo es 81.90 si queremos ya ir llegando a ese precio pues lo vamos subiendo poquito a poco ¿vale? no claro no podemos hacer una subida de un día para otro de 15 a 30 porque es lo que dice Madai nos van a quitar carrito o sea la buy box para que vosotros es la oferta dentro de amazon ¿vale? entonces tú hay veces que si tú eres el único vendedor la ganas pero si haces cosas mal como eso te la quitan incluso a ti ¿vale? entonces no venden ni tú el producto entonces bueno este producto en julio del año pasado ¿vale? estaba a 14.90 y no tenía ni prácticamente cero ventas y no tenía reseña y a día de hoy ¿vale? está a 28.90 y el best seller run ha pasado de 1000 a 93 ¿vale? que eso bueno es una métrica que yo tampoco uso mucho pero ha mejorado con respecto a los competidores y aquí veis por ejemplo como ha ido creciendo el número de reseñas ¿vale? en julio tenía cuatro reseñas y a día de hoy pues tiene 313 ¿vale? y este producto pues ha pasado de facturar cero es un producto de un nicho que es la Maca Negra ¿vale? que es un suplemento alimenticio para hombres que estaba muy demandado y esta empresa pues lo que ha hecho es pues saca un producto de esos tienen más suplementos y este es uno nuevo que ha sacado de cero a 313 reseñas y de cero y este último es 54.000 euros ¿vale? para que veáis un poco como es las reseñas van subiendo y el precio también en acorde ¿vale? vale y bueno esto es un poquito el tema del Vine ¿vale? ahora han metido un tramo nuevo que es el de bueno estos dos que puedes pagar 0.70 o 170 si quieres 2, 10 reseñas o 30 reseñas por los vendedores de Amazon y son las reseñas que aparecen así ¿vale? te aparece en la reseña la etiqueta de que es una de una reseña Vine ¿vale? y luego ya para terminar esta fase cuando hemos pasado esas dos primeras semanas nos vamos a las siguientes dos semanas ¿vale? que aquí ya si vamos a ya tenemos un tracking de venta y ya tenemos algunas reseñas que hayan entrando tanto de algunos contactos tal como de Vine por ejemplo si lo estamos haciendo entonces lo que queremos hacer es que si nuestro nuestro riesgo de ventas va así que no de repente a partir de semana 3 haga así y caiga ¿vale? entonces tenemos que mantener que las ventas a través de esas palabras que queremos conseguir posicionar sigan ¿vale? entonces vamos a lanzar dentro de Amazon hay varias campañas vamos a lanzar sponsor products para tanto automáticas para buscar palabras que nos puedan interesar que no conozcamos a lo mejor que puedan funcionar como vamos a pujar muy fuerte para esas palabras es decir en el caso de antes por ejemplo imagínate cúrcuma encásula pues vamos a pujar muy fuerte por esa palabra para que sigan entrando ventas a través de esa keyword ¿vale? y también vamos a competir con nuestra competencia vamos a poner palabras para aparecer en los listings de la competencia ¿vale? y bueno al final si en ese proceso inicial es muy importante compensar los feedback negativos o responder preguntas o responder reseñas o marcas si es una devolución porque el producto hemos visto revoluciones que han dicho que el producto no viene en la etiqueta en francés y la etiqueta era desplegable y era porque no había una foto que salía una flecha aquí diciendo que es desplegable y el cliente no se da ni cuenta entonces todas esas cosas las tenemos que tener muy en cuenta vale y luego ya para esta fase ya a partir del primer mes aproximadamente primer mes y medio ya entramos en una fase de optimización ¿vale? o sea tenemos que ir optimizando el listing poco a poco porque al final tenemos que hacer que sea rentable tenemos que ganar dinero hasta el punto incluso que apaguemos las campañas pero eso es muy a largo plazo pero en ese punto tenemos que optimizar el producto entonces vamos a montar campañas de anuncios dentro de Amazon ¿vale? que están las de productos, las de display y las de sponsor brand optimizar el listing si vamos encontrando nuevas palabras clave que vayan saliendo y vuelvo a decirlo con los feedback o si hay que retocar algo en el contenido lo iremos haciendo y luego con promociones ¿vale? dentro de Amazon hay tres tipos los cupones, las ofertas 7 días y la flash ¿vale? y bueno también está la oferta de que tú puedes cambiar el precio dentro del propio listing directamente ¿vale? que al final es una rebaja de toda la vida entonces para ver un poquito las campañas ¿vale? estas son las tres, sponsor product, sponsor brand y sponsor display ¿vale? las tres opciones que nos da Amazon las de sponsor product son las típicas que cuando tú haces una búsqueda de productos para pagar por estar primero o sea como las campañas de Google por estar primero pues igual va a aparecer antes en función de lo que pujes básicamente y aparece aquí en la página de catálogo luego las sponsor brand es el banner que aparece arriba del todo cuando hacemos la búsqueda de productos ¿vale? aparece pues una imagen de marca y dos o tres productos de tu marca y esto te lleva directamente a lo que es la store del producto y luego campañas de display que al final es acompañar el listing del producto con un vídeo ¿vale? si tienes un buen vídeo funciona muy bien tienes que hacer un buen vídeo hay gente que bueno le cuesta más y hacen vídeos más regular y no funcionan tan bien y luego bueno a nivel de cupones o sea de promociones perdón los cupones son muy útiles porque es algo que aparece en la página de catálogo y hay que aplicar o sea no es un cupón no es un descuento que esté aplicado directamente entonces el cliente muchas veces se olvida darle aquí y puede que ya no sirve para llamar la atención y luego no lo aplica entonces puede ser interesante y luego las ofertas estas son ofertas propias de Amazon ¿vale? las flash y las siete días son de pago y hay veces que interesa y hay veces que no o sea depende de la campaña del momento en el que estés con el producto yo las hago muy de vez en cuando o sea no las hago mucho y ya luego por finiquitar cuando ya han pasado dos o tres meses y tenemos un producto bien trabajado por ejemplo en el ejemplo que hemos visto antes cuando pasan cuando tenemos ya más de 100, 120 reseñas y ya hemos trabajado y tenemos buenas ventas lo que todo el mundo quiere es abrir nuevos mercados ¿vale? o sea abrir nuevos mercados dentro de Amazon entonces lo primero o sea lo más importante primero es trabajar bien tu mercado o sea no volverte lo loco porque además Amazon al principio te da cuando tú creas la tienda te da la opción de abrir todos los mercados directamente lo puedes hacer y tienes la opción de crear un producto y subirlo todo a los mercados directamente y lo puedes hacer pero eso seguramente lo hagas y el 90% de los casos o no tienes bien la documentación fuera de tu país o sea hay gente que no tiene ni número ni IVA intercomunitario entonces ni con eso tú puedes vender ni con número de IVA del mercado local tampoco y hay gente que incluso se mete a vender en un mercado sin tener eso en fin que tienes que tenerlo todo muy preparado porque hay muchos requisitos a nivel fiscal ¿vale? dentro de Amazon en otro mercado entonces cuando ya decidamos qué mercado vamos a entrar ¿vale? si por ejemplo queremos entrar en Italia primero nos tenemos que asegurar muy bien de las regulaciones que hay en ese mercado o sea seguramente haya regulaciones del producto en concreto de la categoría del producto a nivel fiscal todo eso y entonces tenemos que revisarlo muy bien primero yo si la empresa no tiene lo que es el número de IVA local del mercado empezar con ventanilla única que al final lo que consiste es que tú el producto directamente lo envías desde España al mercado ¿vale? no lo almacenas en el mercado si tú quisieras almacenar en el mercado estamos hablando del programa paneuropeo entonces eso consiste en que tú almacenes o sea tu mercancía este almacena por Europa pero para eso tienes que tener un número de IVA para cada mercado que estés trabajando entonces si no lo haces o vas a entrar y te van a rechazar o vas a tener muchos problemas ¿vale? pero bueno esto al final es un trabajo de seis meses mínimo donde si lo haces todo muy bien puedes llegar ahí pero hay mucha gente que se queda por el camino o que tarda un poco más porque al final depende mucho de la categoría si es más trabajosa o si hay más competidores pues se puede hacer o no y bueno yo con relación a Amazon de aquí ya hemos terminado pero yo quiero que preguntéis cosas que hablemos y tal porque hombre yo creo que es interesante tenemos aquí gente además que ya ha trabajado también con tiendas en Amazon y yo creo que podemos sacar muchas dudas y muchas cosas que tengáis así que preguntad dime yo quiero preguntar ¿cómo sabes cuáles las bonidades tienes? porque claro yo saco un producto la verdad y yo no sé ni cuándo se abre de este ya que se sabe de un montón entonces imagínate yo quiero vender esta botella yo que tengo 20 unidades ¿sí? porque hace algo que si te quedas en el store son de lo que te posiciona más del mundo pero tú imagínate que entras a vender esta botella y haces un pedido de 100 unidades y las primeras 50 las regalas entre vain y contactos y te quedan 50 y tu competido está vendiendo 1000 no cuadra pero tú sabes al mercado que vas o sea tú primero tienes que ver a qué mercado vas porque si estás yendo a un mercado donde se está vendiendo muchísimo si tú haces todos los pasos bien seguramente no vas a coger toda la cuota de mercado ni mucho menos pero vas a ir poquito a poco cogiendo cuotas entonces esas 1000 pues dices bueno pues voy a intentar llegar este mes a 100 voy a cogerle un 10% de todo el mercado que hay porque al final no solo hay un producto entonces voy a intentar vender 100 pues lo que tienes que hacer es estudiar muy bien eso para saber cómo estocarte y después tener muy bien en cuenta los tiempos de producción del proveedor porque al final si tienes un fabricante que es un laboratorio por ejemplo o un chino que te va a traer esto si te tarda tres meses en traer 100 botellas no es compatible con vender Amazon a no ser que te estoque muchísimo pero si no tienes esos tiempos bien calculados vas a tener problemas y como rompas stock todo esto pues seguramente no te valga para nada dime la pregunta del millón como ser rico en Amazon es muy sabes que depende yo he visto gente que vende alfombrillas para niños chicos con un dibujo y vende 40.000 euros y después yo que sé es que hay de todo o sea realmente no hay no hay un nicho ganador en Amazon vamos no te lo voy a decir yo ni te lo va a decir nadie porque es mentira cualquiera que diga que hay un nicho ganador en Amazon es mentira hay un nicho que tiene oportunidad y que si lo trabajas bien puede llegar a algo pero que de todo esto de arte rico en Amazon y tal todo no existe vale y menos con cero euros porque esto vale una pasta o sea que pero bueno tú has dicho que estabas trabajando también un proyecto ¿no? algo ¿no? vale ¿y de qué es? vale o sea yo tengo una o sea uno de los clientes es una empresa de mascotas son arneses para perros y justo está empezando ahora a vender en Amazon estamos ahí en ese punto pero a nivel por ejemplo en tiktok no sé cuántos mil seguidores que tienen en instagram 60.000 o sea que es un producto que se vende bien y que seguramente vendan bien pero bueno depende mucho del nicho o sea depende porque dentro de mascotas hay eso hay arneses y habrá otras cosas que no tengan tanto sentido pero para eso tienes que analizar muy bien y y verlo en su día en su día nosotros antes no teníamos la versión de pago de Helium vamos la más básica son 90 euros o 100 pero o sea para lo que te da tampoco es tanto que es el plan más básico y luego con la gratis tienes como dos descargas por día por usuario ¿vale? entonces no sé ahora ¿eh? pero en su día hace dos años tú podías meter un correo que fuera completamente aleatorio no tenías que verificarlo ponías arroba gmail.com metías buscabas dos palabras que querías petabas ya te habías descargado el excel te ibas te creabas otra cuenta te metías buscabas las otras dos y así si estás tieso lo puedes hacer y si no puedo pagar la norma yo o sea no lo he usado nunca pero porque de verdad que no o sea no hace falta es que es lo mismo con jungle scout te va a dar lo mismo realmente yo me al final te cuando te adaptas ya ha usado una pues usas una y yo he usado Helium siempre pero también jungle scout siempre la usa un montón de gente y va bien ¿sabes? el tema de en porque al final en Amazon como que la gente tiene una mayor intención de búsqueda a la hora de de ver lo que necesitan y tal y si lo ven ¿realmente van a comprar en Amazon? o sea depende de cómo lo hagas pero si lo haces bien o sea aunque incluso o sea una marca por ejemplo hace mucha publicidad a nivel meta ¿vale? y también algunas colaboraciones en redes de influencia y tal y en y esas campañas no van derivadas a Amazon o sea esas campañas tú siempre derivas tu campaña a tu web para poder trackearle, medirla pero aún así vende mucho más Amazon y no son o sea y no es porque hagamos más PPC o sea el PPC sigue siendo el mismo cuando hacemos cuando hacen esas campañas fuera de Amazon se nota el impacto en Amazon ¿vale? o sea que al final la gente y después bueno tú eso otra vez también cuando la gente hay picos de búsqueda del nombre de la marca tú haces una colaboración con alguien y ves que tu marca ese día ha hecho pum y se ha buscado de 20 veces a 100 es por eso puede ser un indicador ¿sabes? no tiene de momento no hay forma de trackearlo Amazon ahora ha llegado como una especie de acuerdo con meta y parece ser que van a permitir que tú traquees y puedas medir una campaña desde meta a Amazon directamente en vez de a tu web entonces eso puede ser un paso interesante para hacer directamente anuncios en meta en vez de redirigirlo a tu web que hay veces que cuesta más que convierta que es la putada de la web que no convierten tan bien con respecto a Amazon si tú tienes un buen anuncio y captas bien a ese cliente y lo llevas a Amazon que al final es hace así y desliza pues ya lo tienes ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? yo lo he probado en creo que fue lo probamos un par de veces y vamos por lo menos hace un año y pico a mí no me medía nada o sea no medía nada eh gastaba y no medía pero convertía ¿sabes? me refiero se vendía entonces era como raro no Amazon no ahí está pues yo cuando lo he probado no me ha servido nunca y ahora iban a sacar como sale como una noticia hiper bomba de oye Amazon y Meta llegó a un acuerdo para la API que está derivando a una tienda que no se va a hablar de él pues ya pues eso es lo que habrán llegado a un acuerdo no sé cuándo lo pondrán en marcha pero bueno está guay ¿qué tipo de planteamiento es? y cuando hablán sé yo lo he hecho desde la página web que no tanto en en lo que pasa es mover y poner el texto son un error hay alguna otra técnica de realmente tienes tres huecos para poner keywords o sea es aprovechar el espacio de la mejor forma sin que quede mal y con esas palabras que tú estás sacando de un sitio implementarlas en otro para que quede de la forma más bonita y te pueda indexar a ese contenido que se está buscando ¿y si sigas en Google la cosa? ¿es una información de la página web del teléfono? sí que yo sepa no no sé si alguien de aquí sabe eso pero que yo sepa las del título son como más importantes pero después las descripciones por ejemplo no yo nunca lo tenía en cuenta pero no puedes ver una cosa solamente pero no tienes que verlo en un conjunto es que prácticamente para posicionar un producto o para que se vea un producto tienes que lo que hay desde fotos títulos tal que se vea bonito hasta valoraciones reseñas si tienes una mala reseña intentar que la quite lo que sea incluso en un conjunto no puedes verlo como de si si hago seo tal se va a vender el producto al final o sea el algoritmo de Amazon lo detecta todo como en un círculo como si estés una bola yo también acudico bastante o sea si pero claro no sean aplicables claro al final o sea si tú trabajas muy bien metes muchísimas keywords en tu listing pero después tienes una foto solo lo tiene en cuenta ¿sabes? el libro tampoco te va a levantar no te va a suponer ni posicionamiento ni ventas no no y otra pregunta ha trabajado alguna vez en el chat aparte de de ropa y eso ropa nunca no y yo juraría que no lo voy a trabajar nunca no no porque vendéis ropa o algo no 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 pero claro los mercados o sea la actualidad es como o sea que tenemos diferentes productos que es de ventas todos venden lo mismo o sea diferente porque además jamás vas a vender al chino claro o sea ahí aportan mucho valor con el tema de por ejemplo que sea personalizable abrir un producto no 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 porque tú en amazon para que tú puedas hay un programa en amazon que es el programa custom ¿vale? entonces tú puedes poner que esta botella tú le pongas aquí tu nombre eso tiene que ser gestionado desde España ¿verdad? porque es que el chino no va a poder enviar aquí el producto directamente y tampoco se puede estocar no puede hacer 10.000 nombres en una botella entonces aquí en España esa oportunidad la hay ¿vale? había un producto por ejemplo de tema de ropa vamos ropa que eran una funda para una cuna de un bebé ¿vale? y facturaba entre 10 y 15 o sea un sinsentido y era un listing mal hecho sin descripciones ni nada era el único era el único que te ponía la funda de la cuna y que tú pusieras abajo el nombre pues si encuentras un hueco así pues te puedes ir muy ¿sabes? dentro de tela es lo único que yo puedo llegar barajado o sea vender una camiseta con una estrella aquí no jamás y ahora te devuelve y ahora eso te lo comes ahora sí ahora sí pero cuando dices Merchant te refieres a FBM vale 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 yo no no me di ahí no 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 o sea como el KDP a lo mejor de libros es lo único que es lo único que yo no lo he dicho en mi vida ¿eh? o sea yo jamás si quieres que te haga una camiseta te la utiliza y te la lees te la pones no no bueno el KDP es cual que sí pero el KDP es que tú tienes un modelo de camiseta y permites que la persona te mande un dibujo y tú te lo mandes con ese dibujo si pero si pero tú no tienes que estocarte y la calidad de la camiseta que es la que compre Amazon no sé hay no sé hay el límite pero ¿a quién había hecho el aquí? ¿Stock Chipping? ¿Stock Chipping? ¿Pero qué es? ¿Stock Chipping? Ah ¿Draw Shipping? es Chipping ¿Y qué es exactamente? explícalo a lo mejor hay otro nombre es el Stock el Stock Chipping es cuando el Stock Chipping es cuando te lo traen desde desde China ¿no? el Stock Chipping es que lo van a hacer desde China lo cual ya no pagan en España no no vale si o sea no tienen norma 30 metros entre China y lo que Amazon tiene prohibido es que el responsable del envío y el responsable de la facturación tiene que ser la misma empresa en el momento en que no lo sea que es justo por eso le da igual que demás en China o no hay ningún color bueno ehm o sea yo con eso realmente es que el modelo que va a asociar eso es vender productos chinos ¿no? o es que porque pero eso es para vender productos típicos de Alipre ¿no? eso es lo eso eso vamos yo es que estuve tocando una cosa de esa hace como tres años y me parece una mierda me refiero si usas un almacén de una empresa seria para traer tu marca almacenarla y distribuirla vale ahora que ellos sean los que dicen que te van a vender oye tengo aquí esta lista de productos y yo ¿cómo se llamaba eso? tu punto tienda era eso a nosotros nos estafaron a nosotros nos estafaron cuatro a nosotros nos estafaron cuatrocientos pavos hace tres años que a nosotros nos estafaron cuatrocientos pavos hace tres años y yo que hostia no me acordaba ya de ese que desastre eso o sea pero nada todo 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 lo que debe relacionar eso con Amazon no lo hagáis nunca porque sale mal o sea es imposible que salga bien porque eso es eso lo sube a sociedad dinero gratis fácil eso sale mal o sea no puede haber uno que de él que el primero que trae la maquinilla pues lo revienta puede pero después el que le vende a todo el mundo oye vende esta maquinilla no porque es que o sea al final todo el mundo va a picar y te ves categorías donde buscas alfombrilla para ratón por ejemplo y salen eh ocho listings o los primeros diez lo que sean y es todo el mismo producto que uno lo pone de una forma otro lo pone de otra al final y compites en precio y no te diferencias en nada y puede que en un tramo del año gane porque el otro se ha quedado sin stock y que cuando tú petas el otro en fin no es sostenible o sea no es algo que tú puedas escalar no es para meterte un proyecto y decir hostia aquí hubiera estado cinco años burrando es para hacer a lo mejor dinero rápido fácil no lo hagas eh yo sí que creo que tenemos creo que tenemos hasta la clave todavía si quieres te las doy a a a a a a a a bueno eso es otra en amazon marca privada o sea tú puedes vender o sea yo puedo vender este mando del eje sabes porque si yo soy un distribuidor lo puedo vender y yo me puedo hacer partners de alguien y vender pero la cosa es que estos productos que ya no que no son tu marca uno que no vas a ganar todos todas la buy box que es todo el carrito o sea no vas a tener el cien por cien de las ventas y otro que el margen de estos productos son normalmente son muy muy bajos entonces tienes que ir a mucho volumen o sea eso está pensado para un distribuidor enorme ahí sí tiene sentido porque vende 10.000 artículos y de cada uno le saca un poquito y bueno pues ni renta pero pero bueno al final la clave es tu marca propia o sea tener tu propia marca registrada tiene una serie de derechos que si no no lo hacen no lo tienes entonces es lo suyo lo que no nos en murió ah entonces decidimos que el único vez de lo que no no ya no sé en los gobiernos hubiera un parque como en marxs como el marxs y en orix que también cría en определен pero al final como entre se van a un accident y ya no lo hacen un accident ya tienen cargados entonces ahi como que pierden todos todos los que tienes un trabajo entre comillas, lo que llaman se aprovechan ellos, le estás ganando dinero porque se lo vendes como distribuidor pero después el trabajo y el curro de Amazon lo pierdes, entonces estás invirtiendo aquí para retornar por aquí, que es más bajo que aquí o sea, no sabes los números entonces lo ideal, por mucho que tú tengas distribución es vender tú solo en Amazon o sea, no meterte en si tienen más farmacias pues habla con ellas o cualquier cosa para que no vendan tu producto y si venden, al tener tu marca tú lo puedes banear si no cumplen las normas del contrato o lo que sea que tú hayas puesto pues lo puedes banear o no venderles más y ya está eso es cuando tú tienes tu producto a 20 euros y te lo bajan a 13, que lo hacen porque se quieran quitar esto, lo que sea y te lo bajan, y eso también si estás siguiendo estrategias en B2B te perjudica, porque el cliente de B2B está viendo el producto a 13 y tú dices que vale 20, en fin, que ya hay empresas movidas que es mejor no meterte A ver, Amazon y e-commerce la respuesta, o sea, ¿cómo ayuda a una auta? ¿Qué es mejor si se come en la tienda? ¿O si al final es que te hagan más el mercado, el mercado, el mercado, el mercado? Sí En mi opinión es súper relativo porque tú en Amazon o sea, tienes una facilidad de poder llegar a clientes que no vas a tener en tu e-commerce o sea, yo abro una tienda y quiero vender un suplemento alimenticio para la resaca y llegar a un cliente con esa tienda online olvídate o sea, tienes que palmar pasta por todos lados si lo haces en Amazon pues tienes un huequito donde hay gente que busca pastillas para la resaca y tú puedes estar ahí por un lado por un lado o sea, para arrancar cualquier proyecto en mi opinión el canal más fácil es Amazon sobre todo porque es que conseguir tráfico en una web al principio es hiper complicado entonces para arrancar si lo haces por Amazon ya tienes el tráfico ahí si tienes alguna forma o si eres capaz de llevarte ese tráfico que está entrando o fidelizar a ese cliente que está entrando y mandártelo a tu web eso es el proceso perfecto o sea, si tú eres capaz de ese cliente cogerle sus datos y que al final el siguiente pedido te lo haga por tu web y te haga compras recurrentes y todo esto es lo ideal pero no es lo normal porque tú no puedes o sea, es ilegal meter una tarjetita que diga vente a mi web y te doy un 30% de descuento si eso lo ve Amazon te manea sí, pero al final eso no lo llama o sea, la gente obviamente te va a ver tu producto incluso antes de comprarte en Amazon se va a meter en tu web lo va a ver y va a decir ah, esto existe y te lo va a comprar pero en Amazon ¿sabes? si hace no, o sea, no lo puedes tener sí, sí lo controla pero no lo el precio puede irse un poquito no hay tanto problema pero tampoco puede ser una locura ¿sabes? pero bueno en mi opinión o sea, lo ideal es tener las dos y hacer tus estrategias que tú tengas en e-commerce ahí está y seguir tus estrategias en Amazon y al final pues si eres capaz de conseguir clientes en e-commerce y no parar el goteo que entra por Amazon y si de alguna forma eres capaz de llevarte esos clientes a tu e-commerce pues ya sí claro, claro no, no, no o sea, como te baneen en Amazon si es tu único canal de venta te estás jodido tú puedes enlazar o sea, tu almacén puede ser Amazon entonces entra un pedido de tu web y tú en vez de tener un almacén que a lo mejor al principio te entran dos pedidos al día pues lo gestionas desde Amazon también y te quitas de lío porque realmente lo más coñazo de e-commerce es la logística y los partners logísticos son una mierda o sea nosotros hemos trabajado con uno y no, no no, vamos yo he trabajado con uno que se llama Hubo y otro Hubo o sea, son dos distintos que se llaman primo o hermano pues los dos fatal la experiencia muy mal entonces pudiendo tener de partner a Amazon para que te vas a buscar uno de estos ¿sabes? o sea, es que lo que tú dices por ejemplo de que pierdes dinero o sea, que ganas menos dinero en Amazon que en web es hiper relativo porque es que depende de cuánto te estés gastando en la web me refiero que lo caro de la web no es el mantenimiento ni tal y tal es cómo llevar tráfico ahí a esa web que al final que si tienes recursos de redes sociales que si el de tienes que pagar es el de mantenimiento de la web que si le tienes que pagar a meta que si te tienes que pagar tal empiezas a sumar gastos y aunque Amazon se queda al 15 aproximadamente hay veces que menos o más te puede salir incluso rentable y la logística es lo que dice Vicente o sea, yo envía un bote de cosmética así me vale 3,50 y correo te puede cobrar 3,90 a tu 4 o 3,50 y es correo y no es Amazon entonces depende mucho hay que estudiar muy bien el caso pero hay veces que no me interesa tanto empezar por web ¿sabes? a partir de las personas compras todo 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 y yo también llegué mañana en tal hora y me llegan a lo que te voy a ver es más complicado o sea aunque sea que tengas la misma la misma forma de empezar de oye si te llegan más es más nuevos discos de los que entiendes a más de aunque aunque te valga 2 euros más y la gente o sea hay gente que ha visto que en Amazon vale 2 euros más que en la web y lo compra por Amazon porque vamos que nos ha pasado de clientas que decían ah no te preocupes lo he visto en Amazon oye tenemos aquí en la web te lo envío el link de compra no no te preocupes lo compro en Amazon y ya han visto el link de compra en la web a 18 y en Amazon a 22 y esa diferencia la gente lo paga por una primera compra por ver productos si no me gusta lo devuelvo o sea seguridad o sea y seguridad y facilidad que a ti como vendedor te da porque si te me entra en la evolución pues bueno me ha entrado en la evolución y me quito aparte si 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 total que el cliente tiene ese respaldo o sea tienen que ir respaldar en un e-commerce normal ya te tienes que pelear con el tío que esté detrás y hay veces que te puede ir bien y hay veces que puede ser una estafa que puede ser entonces la gente lo prefiere alguna cosita adiós yo depende del es que no es lo mismo vender carité de 20 pavos a vender tabla de Padel Sur de 250 ¿sabes? es que depende tú que quieres montar una tienda de un producto de valga 30 pavos pues echar las cuentas tu precio de proveedor que son 4 euros 5 o mucho porque si no no te van a salir las cuentas 5 pavos con 5 euros de costes pues tienes que hacer lo que ha dicho él ¿cuánto me tengo de estocar? pues mínimo ¿qué te digo yo? mínimo 300 veces 300 algo 300, 500 porque estábamos hablando de que va a ser algo que tú te vas a tomar en serio porque ya has estudiado todo antes ¿sabes? entonces son 500 500 por 5 ya son 2.500 y ahora súmale dos costes aparte de registro de marcas de tal y luego la parte inicial de lanzamiento donde seguramente los ads vayan a pérdidas ¿sabes? entonces tienes que tener 5.000 pavos para sacar un producto de X ponle y para no hay justo me refiero para no hay ahogado ¿sabes? ¿y la primera herramienta que te optimiste automáticamente las palabras del título o la de hay un montón de ías hay ías y cosas y después Helium como tal tiene un builder de listing que tú tienes aquí tu listado de palabras clave y luego te ayuda no te ayuda no te los mete como tal creo que tiene una opción de ías pero es de pago más esa vale 300 pavos al mes ¿sabes? y y eso que tú vas poniendo el título y te vas como tachando las palabras que has puesto y así porque al final hay mucho toque humano de pues me pega más que sea detergente no sé cuánto que no sé cuánto ¿sabes? el orden que tú le vayas a dar siempre lo puedes hacer un chaje pt y al final si tú le das una lista de palabras y una idea chaje pt te va a dar te va a dar el bloque y tú ya lo modifica yo tengo otra pregunta que en el tema de esto o sea te has dicho que más o menos hace hay previsión de cuánto tal pero o sea al final es una inversión grande porque nada más que para 200 productos 200 por 5 o sea tú no tú tienes que a más con tu edad puesto y ya está que la modifica o tú por ejemplo imagínate mira con 100 productos que seguramente no me compré muchísimo sino que al menos vaya a imagen le dejamos una venta al día o menos y ya después voy a decir mira a ver ya que estaba comprando más voy a decir más esto pues eso se puede o si se puede o sea tú puedes tú puedes hacer un envío hoy y pasa mañana hace otro ¿sabes? que no eso no hay problema ahí la cosa es lo del proveedor o sea es que si tu proveedor te tarda dos meses que es que los hay si tú haces un suplemento que te tarda ocho semanas y te tocas cien botes y cuando te quedan veinte pides ¿sabes? no tiene sentido si ahora si tu proveedor está aquí abajo y lo puedes pedir o está en España y tiene un tiempo de respuesta de dos semanas oye me necesito tanto toma ¿sabes? pues ahí sí lo puedes hacer te lo puedes llegar a plantear pero muchas veces no merece la pena o sea en vez de 200 es 500 que te pago supone X o sea si no tienes dinero para hacer ese de 200 a 500 no te metan en el mazo porque sin dinero no tiene sentido ¿sabes? a poco que te vaya algo mal ya te han crujido que te puede pasar a media lo ideal es no ir justos pero no te están vendiendo si empezando no va a vender si me te llegan a preguntar todo el mismo ¿verdad? Si eras que no, todo eso que te ha contado, tú tienes que hablar con los tuyedores y tenerlo en cuenta para que si en dos meses estás aprendiendo bien, tienes que ser capaz de recorrer. ¿Teniendo una tienda física vende en Amazon? Ah, pero esto se va a estar hablando que la tienda física es un distribuidor, al final. Yo, mira, quitando dos clientes creo, o no sé, uno o dos, el resto, todos han sido con su propia marca. Entonces normalmente si tienen una tienda física es porque yo tengo un catálogo de 20 productos de cosmética y me monto una tienda de mis productos. ¿Sabes? Pero es que es lo más interesante, o sea, al final un distribuidor es muy complicado. Un distribuidor me refiero, tienda física, por lo que yo entiendo, es el que está ahí abajo que está vendiendo, yo que sé, cosas para el ordenador, micrófonos y cosas de LG, de no sé cuánto, ¿no? Y que vende a eso, ¿no? Ahí es más complicado, o sea, es que los márgenes son así y la competencia es increíble. Por eso siempre cualquier cosa que tú vayas a comprar, lo más barato está en Amazon. Pero que normalmente la tienda no va a ser la dueña de la marca. ¿Sabes? No creo que te den mucho más buen margen. O sea, tú vas a una tienda pero por detrás seguramente ese fabricante tenga un distribuidor que le vende a no sé cuántas tiendas y a ese es el que le da el precio bueno. ¿Sabes? Y ese seguramente, al final es una cadena, que en una tienda física al final tienes este precio. Pero el fabricante está aquí, el precio bueno, como en cualquier nicho, se lo da al distribuidor gordo, al que le aprieta. Se lo da a Mercadona, ¿no? Se lo da, ¿sabes? Entonces es el que va a tener el mejor precio para entrar en Amazon. Y es el que cuando, si ese vendedor está en Amazon, es el que mejor precio va a poder poner. Porque es el que mejor margen va a tener. Aunque le ganen dos céntimos, pero si no lo hacen, pues, o sea, es estudiarlo. O sea, tú puedes entrar a vender este mando, o sea, lo he dicho antes, este mando, si no se vende en Amazon o se vende, pero el precio que vale 40 pavos y tú lo puedes, tú lo pones, si tú lo pones a 25, le sigues sacando margen. Coño, pues hazlo. Véndelo. Ahora, si tú lo pones a 25 y ahora te entra otro vendedor a 24, ya tan jodido. Venga, bueno, lo bajas a 23. Ahora viene otro y lo pones a 22. Hostia, más jodido. Y llega a un punto que seguramente pierdas dinero. Y haya otros vendedores que lo sigan bajando porque tengan mejores precios. ¿Sabes? Ahora, por último punto, como ese producto se venda, Amazon va a hablar con el fabricante. Bueno, eso es otro. No, o sea, te salta porque al final, yo qué sé, estoy vendiendo LG, pues si Amazon ve que LG es una marca reconocida y se está vendiendo, pues llama directamente a LG y lo mete en Vendor. Bueno, pero lo entiende con Amazon. Es entrar, o sea, es también ver si se vende. Pues si se vende, pues pruébalo. ¿Te chalo? Eso te tiene que llamar a Amazon. Tú no puedes, o sea, tú no puedes hacer así y decir, viento en Vendor. ¿Sabes? Tienes que avisar, o sea, te has hecho para... Vamos, o sea, yo he visto dos cuentas con Vendor. Y las experiencias no han sido muy, muy buenas. A mí me gusta más el modelo de Seller. Claro, es que tiene un truquito detrás. Tienes que hacer, o sea, te manda las órdenes de compra, y con las aceptas, y tú vendías una mercancía, pero tienes tres meses para venderla, y no la vendes, tiene penalización, tienes que traerte la mercancía que es un día. O sea, a cada sitio, o sea, a cada mercancía que es un día, si tú quieres venderla en Francia, pues te tienes que venderla en Francia. La mercancía que es un día, y ahora tengo que venderla en Francia, y si no la vendo, ¿qué pasa? La tengo que traerla. No sé si no puedo. ¿Dónde es el fin del precio de tu... Eso es lo más importante. Porque... ¿Dónde está para los clientes? ¿Para para ti? Claro. ¿Hale hecho que una OLAX pasa? Claro. Ellos ahora mismo tienen un dilema, que es que su PVP es 19 y 25, del oro africano. Y Amazon incluso hay veces que te lo pone a 13, a 13, ¿sabes? Claro, obviamente. Aunque te pongan un cupón en la web del 20%, te sale más barato en Amazon. Y estás ya en ese dilema de, no puedes pelear con Amazon, y la cosa es que tienes aquí, a 2.000 farmacias, en este caso, pues que se pueden quejar. ¿Sabes? Porque si tú tienes otros puntos de venta, si te puede quejar alguien de, oye, tú tienes aquí esto más barato. No es que lo tengas un poco más barato, es que lo tienes mucho más barato. Y estás un poco ahí cogido por... Son unos ladrones, ¿sabes? Yo acuerdo contigo un precio. Yo te digo, tú cómprame 2.000 unidades a 11,50. Y a mí ya me da igual, supuestamente, a cuánto lo pongas tú. Pero claro, Amazon primero lo va a poner el precio recomendado, pero luego si no lo vende, baja, baja, baja. Hasta que... Baja mucho, ¿sabes? Con tal de quitárselo. ¿Tú no quieres ganar dinero con cada cliente? ¿Tú quieres ganar dinero con cada cliente? ¿Cómo le dames a un producto que pierdes, baja, baja, el cliente? ¿Tú quieres ganar dinero con cada cliente? Cuanto más tú venga, mejor. Para ellos. Sí. No sé, yo creo que de momento... No, eso es 100%. Eso es 100%. Más o menos no. Vamos, clavado. ¿Tú quieres ganar dinero con cada cliente? Pues nada. ¿Sí? Cualquier cosita, os he puesto el link de la web por si alguien quiere entrar. Ahora mismo está manteniendo porque la estamos cambiando entera, pero bueno. El correo y mi teléfono y mi LinkedIn, que es David Rodríguez Ruz, ahí tenéis para cualquier cosa. ¿Vale? O sea, cualquier duda. No sé si alguien tiene algún proyecto que esté un poquito más alzado tal, que yo por el problema he dicho. Si en algún momento, alguna duda o lo que sea, aquí me tenéis. ¿Vale? Pues nada, señores. Gracias. 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 ¿Te va a margar? Ya. Hasta luego. Gracias.